Las mujeres boricuas siguen demostrando que no hay límites cuando se tiene un sueño. Un claro ejemplo de ello es la especialista Lizeth Hernández, natural de Humacao y que con tan solo 28 años ya ha sido movilizada en cuatro ocasiones como miembro de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos. En nueve años ha estado destacada en lugares como Irak, Alemania y Afganistán, donde actualmente se encuentra por segunda ocasión sirviendo como policía militar. Noti 1630 conversó con Hernández sobre su experiencia en la milicia. Ha sido una experiencia súper buenísima, he venido muchísimo, he visitado distintos sitios, he tenido la oportunidad de conocer a distintas personas y de poder compartir con gente diferente de distintos lugares. Estoy muy feliz con todo lo que he logrado y con todo lo que sé que en un futuro lograré. Es la primera generación de su familia que ha decidido ser soldado y asegura no arrepentirse. Hernández es una de las dos féminas que pertenecen a la unidad 215 de la Policía Militar del U.S. Army Reserve Puerto Rico, organismo que precisamente este año celebra su aniversario número 90 en la isla. La oficial aspira a terminar un grado en enfermería una vez regrese a la isla, pero esa no es su única meta. Me gustaría cambiar de la red del estado, cambiarme a oficial en la red de enfermería y seguir en la reserva hasta que llegue a mi edad límite. Hernández envió un mensaje a las mujeres que quieren ser parte de la milicia. Ser soldado es trabajo de cualquier persona, no importa el sexo. Puede ser varón, puede ser mujer, puede ser pequeña, puede ser alta. El Army es para todo el mundo. La experiencia que yo he tenido en la reserva del ejército de verdad que ha sido muy, muy positiva como para negársela a otros que la tengan. En Notional La Mañana, Glenda Liz Vélez.